Señoras y señores, ustedes están a punto de ver cómo es que se germina un cacao para convertirse en chocolate y recordemos que del cacao se hizo el chocolate exclusivamente aquí en México Pues miren, vamos a ser guiados por un maestro chocolatero, un maestro cacaquero Iván, cacaquero se dice? Cacaotero Cacaotero Adelante mi viejo Bien pues este Ahorita vamos a proceder a hacer la cosecha de cacao En este caso vemos la tonalidad de los colores cuando está en su estado más tierno, digámoslo Está un color rojizo Yo pensé que iba a decir su estado más esquizofrénico Y conforme se va madurando va cambiando la tonalidad, miren este es un cacao ya maduro Échemelo Entonces tenemos que proceder a cosechar Este presenta daños por la sequía pero igual ya está maduro Y por acá tenemos otra maestro Vamos a cortarle Ahí sí Échemelo Y además que no esté curioso, el cacao da aproximadamente 8 kilos al año 8 kilos al año En esa altura Por eso es tan, que tiene tanto alto valor Otro dato que me gustaría decir antes de pasar al seminado para conocer nosotros los estudiados Bueno lo primero que tenemos que identificar o revisar cuando queremos propagar ciertos tipos es seleccionar el tamaño de la mazorca y asegurarnos de que tenga la madurez necesaria justamente para que sirva de semilla Todos los cacaos que tienen este punto ya pueden ser parte del ciclo de la germinación Del ciclo de la vida Sí, depende mucho del tipo porque en este caso vimos que teníamos mazorcas rojas entonces se ponen de esta tonalidad Cuando son mazorcas verdes se ponen de color amarillo Entonces pasemos a la siguiente tapa Muy bueno, querido Iván, ¿qué seguiría para germinar? Bueno, antes de germinarla y de que esto nos sirva como semilla, vamos a probarla Entonces vamos a hacer el corte de esta manera Tomamos las, tomamos dos mazorcas y en cruz golpeteamos Para que de igual manera nos haga los honores el amigo Alejandro Nos comentas que este es como un cerebro Dices que ahorita el bebé es como que está vivo Y va a tener cuantas horas o cuantos días vivo antes de que pierda su capacidad de germinar Bueno, en mazorcas y en abrirla tenemos de 5 a 7 días aproximadamente A partir de que uno la abre tenemos alrededor de 4 días Entonces ahora si quieres probarla y nos dices a qué te sabe Es un tipo de guanábana Sí Mango Iván, ¿tú crees que en el mundo todavía haya frutos que no descubramos para que fueron hechos? Recordemos que en México a alguien se le ocurrió tatemarlo y se creó del cacao el chocolate El chocolate, sí, yo creo que sí Oh, está riquísimo esto Es parte del México que, o del mundo que no conocemos todavía Y que en muchas ocasiones ocurren por accidente Podría ser un accidente Sí, puede ser ¿Qué se diría? Bueno, ahora vamos a proceder Ahora vamos a proceder a lavar Esa parte que tú probaste es el musílago Que es también como, le conocemos como la baba del cacao Te sabe algo ácido Como guanábana lo describiste Entonces, vamos a lavar Vamos a proceder a lavar Vamos a dejar esto aquí Vamos a pasar a lavar Y volvemos ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Uy! Ya no está allá Me está cayendo Me está cayendo de todo Me está cayendo 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 Ya Bueno, ahora vamos a proceder al lavado Que no es otra cosa más que Retirar el musílago Que tiene el cacao Obtenido directamente del árbol Entonces Vamos a lavarlo ¿Por qué razón? Para el más fácil desprendimiento del musílago Ahorita le vamos a explicar Y compartir la técnica que nosotros utilizamos Hay un sinfín de técnicas para reproducir En semillas Sin embargo Ahorita le vamos a compartir la nuestra Buenísimo 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 Bueno, aquí previo a la A la siembra A la siembra A la siembra del cacao Vamos a escoger preferentemente Bolsas recomendables para cacao De 30 por 15 Entonces eso es recomendable Para que Recordemos que el cacao Por sus características radiculares Debemos de Debemos de Postergarla el mayor tiempo En el ibero Entonces La recomendación en este caso Es de 30 por 15 La que utilizamos aquí Procedemos con el Llenado del sustrato Que en esta ocasión Fue preparado con Una cuarta parte de gravilla De arenilla de río Del sustrato obtenido Del pudriero Del cacao tal Y de tierra Normal Entonces que en este caso Fue entre arcilla y limo Y este es el resultado Que tenemos aquí Para que nos sirva en el ibero A ver Bueno, vamos a Llenar La bolsa Es muy importante También eliminar Todas las ramitas Que pueda haber Las piedras Para que no vayan a Obstruir El sistema Radicular Precisamente Del cacao En este caso Vamos a A rellenar Unas Unas cuatro Si nos es posible Tenemos la primera De acuerdo Aprender del mejor Cacaocultor de la Mixteca Me siento todo Un Olmeca Eso ¿Por qué? A ver Porque los Olmecas Fueron los que fueron Capaces de hacer Del cacao Chocolate Por primera vez En México Y a nivel mundial Los mexicanos De la descendencia Y del imperio Y del reinado Olmeca Hicieron posible Terencia Terencia Única Inigualable De acá Lo que viene siendo La Mixteca Ahora Los mixtecos Aquí en Oaxaca Pues estamos haciendo posible Que haya cacao Compá Estamos en Bueno El siguiente paso Es el desprendimiento Del musílago En esta ocasión Le vamos a compartir La experiencia Que nosotros O la técnica Que nosotros Utilizamos Que es el desprendimiento Del musílago Y precisamente Por eso Llevamos Un lavado previo Que consiste En la siguiente Que es Prácticamente Retirarle Lo que Coloquialmente Se conoce Como la baba Del cacao Entonces Vamos a hacer eso Es preciso Mencionar Que Este es una Un paso muy delicado Porque Debemos de tener Cuidado con el embrión De no Rasparlo Para que Esto no le favorezca A la aparición De Plagas o enfermedades Sobre todo Enfermedades Entonces Aquí vamos Aquí vamos Poco a poco Es de mucha ternura Sí Mucho cuidado Muy delicado Mucha conexión Sí Tabagoso Exacto Esta es la técnica Que nosotros Utilizamos En alguna En algunas otras Partes Utilizan Para Retirar el musílago A serrín Y se puede Almacenar En Sacos Ya sabrá Cada tiempo Sí En este caso Miren Tenemos El grano De esta manera La semilla ¿Usted por dónde Cree que va a salir La raíz Alejandro? Que la gente Comente Que la gente Te conteste Mejor Bueno Cuando se tiene Esa duda De que No se sabe Por dónde Va a salir La raíz Lo que Solemos hacer Es colocarla De manera Horizontal Por la experiencia En el lugar Terreno Tenerlo De esta manera De esta manera Entonces Ya teniendo Ese conocimiento A ver Cada quien Pase a sembrarlo Se animo Mucha paciencia Recuerda Recuerda Conocido 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 Cacao Mixteco Cibabuva Corto Si quiere Miren mi gente Parece lo que viene siendo Un huevo de dinosaurio Me salió color rosa Esta variedad Es totalmente Criolla De aquí Verdad A lo que estoy Escuchando Y yo lo pondría Así Bien Si Si Y cual es el mio Cuál es el mio Pues asi esta Ahí esta Y vamos a ver Como estarían Ya germinados Por allá Supongamos Que hubieran pasado 15 días Más o menos O 10 días Quedaría De esta manera Así se vería Un cacao Germinado Acá En lo que viene siendo La mágica Mixteca Miren más Miren más Que precioso Pues ya vieron mis amigos Desde el origen Hasta la semilla La germinación Y lo que viene siendo ya Un próximo árbol Que durará Más de 90 años Dando cacao Y transformándose En chocolate Pues mi querido Alejandro Muchísimas gracias Por venir Hasta la mixteca Oaxaqueña Y conocer la gran historia Que tiene el cacao En nuestra región A decirle a todo el mundo Que la mixteca Es tierra de cacao Que Oaxaca También es tierra de cacao Y bueno Que conociste Muchas historias Aquí en nuestra región Que espero que te hayan Dejado marcado Que espero que nos hablen Precisamente de la conexión Que tenemos Con nuestros antepasados Y de lo importante Que es nuestra historia Preservarla Defenderla Revitalizarla Y bueno Mi querido Iván Tú eres el verdadero héroe Que está aquí En esta cañada Mixteca del cacao Y que con tus esfuerzos Estás haciendo Maravillas Y cambios sustanciales En nuestro país No me crees Puedo decir Germán Estimado Alejandro Muchísimas gracias Por la visita Y desde luego A todos nuestros amigos Que vengan a formar Parte de esta tradición Chocolatera Milenaria Cacautera Y estamos a sus órdenes Muchísimas gracias No me queda De antemano Más que Agradecerles infinitamente Pues ojalá Y hayan disfrutado De este nuevo video blog Ojalá Y hayan disfrutado De toda esta saga De toda esta serie Que hicimos por acá Por Oaxaca Más de 7, 8 capítulos Comenzamos por allá Por tu pueblo Terminamos a 6 horas De tu pueblo Fueron días muy intensos Les agradezco A toda la gente Que hayan visto Que hayan apoyado Lo que viene siendo Todas estas historias A través de Oaxaca Aún no sé Qué estado De la República Mexicana sigue Pero lo que sí sé Es que va a tener sabor Tradición Olor Honor Y gloria De México Amigos Y amigas Se ha llegado el día De que ya bajamos A la sierra Aquí andamos Con el señorón Del cacao Ruth Vimos contenidos Cada día Fue impresionante Cómo nos entregamos Y cómo se entregó También la gente Por allá Nos echamos a andar Con la energía Que el corazón Nos mandaba A bombar Ahorita estamos ya En lo que viene siendo Oaxaca Oaxaca Datos interesantes De Oaxaca Ahorita los mencionábamos Todos Los actores Creadores Del cine Mencionanos Algunos Mi estimado Hombre pues En la mixteca Principalmente De donde venimos Hoy Tenemos a muchos Representantes Culturales Tenemos La presencia De Lila Downs De Yalitza Paricio De Ángeles Cruz De Rubén Luengas Y la orquesta Pasatono Los de Oaxaca Nita Chocolate Y nombre Todo muy muy bien Estamos hablando De creadores Muy importantes Películas Mi amigo Que están dándole Una nueva visión A la mixteca Menciona las películas Tenemos películas Como La tiricia Como Nudo mixteco Precisamente La gran seducción Que acaba de estrenar Yalitza Paricio Retratan precisamente Cómo es una visión De la mixteca oaxaqueña Y no solamente Oaxaca Oaxaca es gigantesco Tú ya lo sabes 570 municipios De los cuales 155 son de la mixteca Y para entenderla Esas son muy buenas referencias Oiga mi amigo Una cosa más Me estaba diciendo usted Lleno de orgullo Y con lágrimas En los ojos En positivo Que se siente Muy orgulloso De que una mixteca Haya sido nominada A los óscares ¿Qué significa Para la mixteca? Para estos 155 municipios Mixtecos Y para los 570 municipios Ya en global De Oaxaca Yo creo que es un orgullo Como mixteco Evidentemente Pero además Como provenientes De pueblos indígenas Es algo que se debe De tocar Es algo que se debe De presumir Es algo que debemos De reconocer Todos los días Que en las comunidades Que en las comunidades indígenas Hay mucho talento Y que somos el futuro De este planeta La verdad ¿Qué dice? Señoras y señores Ya estamos aquí En lo que viene siendo Oaxaca Capital Del estado de Oaxaca Y venimos a conocer Uno de los lugares Donde se distribuye El café Y el cacao Transformado en chocolate Que estuvimos documentando Por allá Por la mixteca Les recuerdo Que los cacaos Se convirtieron en chocolate Aquí en México Nosotros somos Los que hicimos posible Que el cacao Se transformara En chocolate Hoy te voy a preguntar A mis amigos Para que nos vuelva A decir Lo que viene siendo La historia Buenos días Mi expresso Yo ya lo pedí Ya habíamos Entrado por acá Pero bueno Quiero presentarles Este lugar Donde se distribuye El café Por allá está Y Vamos a platicar Con la propietaria De este negocio Que es Socia comercial De lo que viene siendo La laxteca Estribuye café Pero además Distribuye El chocolate De Oaxaca Este chocolate Aquí ya está Visneando El querido Germán Santillán ¿Cómo anda Mi amigo? Querido Alex Bienvenido Bienvenido aquí A un lugar muy especial De Oaxaca Que se llama Café Café Donde vas a encontrar No solamente El mejor café De la ciudad Sino que también Puedes encontrar Toda la labor Que estamos haciendo Con el chocolate Pero mira Antes de mi amigo Antes de presentar A nuestra estrella El día de hoy Que va a brillar Exacto Platícanos Cómo es que a alguien Se le ocurre Hacer del cacao Chocolate Bueno Tenemos que recordar Que el cacao Se origina En el norte De la Amazonas Y es a través Del comercio Que viaja La península De México Es ahí donde Los olmecas Deciden domesticar La planta de cacao Y ellos Por iniciativa Empiezan a mezclar El cacao Con otros ingredientes Dándole nacimiento A lo que es El chocolate Pero Antes de eso Ok En el Amazonas Comienza el tema Del cacao Pero cuando yo probé Lo que cubre La semilla Uy Que sabor Mano Que a lo mejor A ti No pues A frutal O sea Me supo a yaca Me supo a mango Me supo a todo Lo que hemos Saboreado A través de lo que Produce Los trópicos Esa fruta Exótica Pero Me comentaba Iván Probablemente Los olmecas Fueron los creadores Del chocolate Del chocolate Ellos lo transformaron Y probablemente Un olmeca Se le cayó En el fuego Y se transformó El cacao En chocolate Un accidente feliz Puede ser Hay muchas teorías No está respaldado No está respaldado Y todavía no hay Investigaciones Drásticas Que evidencien Justamente Pero lo que Si estamos seguros Es que Los olmecas Crearon el chocolate Aquí en México En nuestra nación Se creó El chocolate Eso nadie los puede arrebatar Nadie nos lo puede quitar Y tenemos que recordar ¡Salud! ¡A Suiza! Tenemos que recordar Que los mayas Le dieron un significado espiritual Al cacao y al chocolate Los aztecas Comerciaban como moneda Con el cacao Y los mixtecos Fuimos el primer pueblo Que le dio Un sentido social Al producto Yo pienso Que no puede existir Mexicano Que diga Que en otro país Se originó El chocolate A través del cacao Como en Baviácora Sonora Somos los reyes De la salsa De Chiltepín Así en México Los olmecas Nos permitieron Esta herencia A este imperio Del chocolate Mi compa Te orgullo Esto me ha sido De mi nación Mira Te quiero presentar A una muy buena amiga Doña Leti ¿Cómo estás? Bien Bien orgulloso Sí Porque aquí en México Se hizo lo que viene siendo El chocolate Claro ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Qué bueno Qué bueno Mi querido Alex Y mira Vean nada más Chocolatito De la mixteca De la mixteca Ni más ni menos ¿De qué parte será? ¿De quién será? Es lo que vamos a platicar El día de hoy Querido Pues platícanos Cómo está El tema Este de emprender A través de chocolate Germán Cómo llegas a Oaxaca Cómo te integras Mira El día de hoy Estamos en un lugar Muy especial Que se llama Café Café Como bien ya lo viste Pues el trabajo Chocolatero Que estamos haciendo En la mixteca Nos ha permitido Conectar con las comunidades Pero además también Conectar con la gente Que es de nuestra región Nuestra amiga Doña Leti Pues es originaria De la mixteca De Guacoapan Ahorita nos va a contar Cómo es que ella Llega aquí a la capital Pero el chocolate Nos permitió Conocerla Y también Pues hacer una Construcción De un puente Comercial Donde pueden encontrar Los productos Que hacemos en Oaxacanita Chocolate Y que bueno Yo mira Yo te puedo decir Todo Pero me gustaría Que Doña Leti Nos ilustrara Cuánta años fue Su historia Cómo empezaron Trabajando con las comunidades Empezando por el café Ahora el tema Del chocolate También tienen otros productos Muy interesantes De la región Aquí abajito Que pueden encontrar Cada vez que vengan Aquí a Café Café Bueno pues Muchas gracias Por su visita Me da mucho gusto Recibir a A los amigos De Oaxacanita Que siempre Ya tiene un buen rato Que estamos Vendiendo aquí Sus productos Muy muy sabroso El chocolate Que estamos consumiendo Y también Este Pues aquí pueden encontrar Es un vínculo Entre las comunidades Locales de La Mixteca Que producen cacao Tan sabroso Y tan limpio Orgánico Y también Este Pueden encontrar El mejor café De México Que es Café Café ¿Verdad? Y bueno Ahora que estamos Recibiendo también Aquí a este joven Alex Alex Que es todo Un personaje Sonorense Que nos está visitando Y que nos está Apoyando también De alguna manera Porque bueno Vamos a hacer Vínculos también Con Sonora Para que se lleven Chocolate y café Entonces Pues aquí estamos Degustando unos Ricos cafés Y chocolates Pues fíjese Acá Yo veo El trabajo Reflejado De Don Arón Allá en la sierra Este es de Don Arón ¿Verdad? Pues mira Principalmente Yo quiero enseñarle A todos nuestros seguidores Que en Oaxacanita Chocolate Tenemos un regalo Muy especial Para nuestro amigo Alejandro Este es para mí Yo pensé que era el que Debe entregar aquí Hombre Este es para usted señor Este es el producto Que hacemos En la Mixteca Oaxacanita Saca las bolsitas Mira Ese es el producto final Que nosotros tenemos En Oaxacanita Lo pueden conseguir Escríbanos A ver Ábramelo Porque está muy bonito Me lo voy a Miren Eso es todo Eso es todo Oiga Y mira Allá abajo Allá abajo Hay otra bolsita Con algo muy especial Que usted hizo Yo lo hice ¿Qué es eso? Ya me acordé Ya me acordé Me agarraste de sorpresa No estaba en el guion Esto no estaba en el guion Ok Es el regalo Y ese es el chocolate Que usted hizo ¿Con qué? Que bien Yo también Le voy a posequear uno Aquí a mi amiga Para que lo pruebe Que lo pruebe Este chocolate Lo hicimos nosotros Y le puse chintepin Órale Le puse chile Chile Sí, sí, sí Este es el chocolate Que hacemos En Oaxacanita Mira mi amigo Yo soy un hombre De instintos De impulsos De convicciones De fe Evidentemente Ustedes saben Mejor que yo ¿Verdad? Pero La manera En la que Me presentaron El chocolate El otro día Fue así Una bola Este Doña Zoila Que le mando un saludo Me dio mezcal También para llevar Me dio cacao A través De este De esta hechura Ya hecha chocolate Me dio una bola ¿Y sabes qué hice yo? Le entró con todo Mmm Pero a ver Ale ¿Qué se siente Cuando lo mordiste? A ver Los que están viendo Cómo se pudieran imaginar Que es el chocolate Mira Siento la manteca Primero Es suave Mantecoso Porque cacao Tiene manteca Así es Después me da el disparo De la canela Que la gente ya vio Donde se siembra la canela Así es Después Un poco de azúcar De caña Que también se siembra allá Así es Que se siembra allá Y la almendra La almendra Le da ese toquecito Gratucito Para hacer más espuma Al chocolate Exacto Pero yo Me comiera Una galleta de chocolate En vez de un Red Bull Que no tengo nada en contra En vez de un Monster Verán la energía Que me va a dar esto Todo el día Todo el día Y es una energía Mecana Justamente hay una historia Que engloba el chocolate Con Napoleón Bonaparte Que decían Que cada que salía A alguna batalla Lo primero que hacía Era comerse Un chocolate Y eso es lo que daba Energía Para continuar Y eso ha sido practicado Desde hace cientos de años A ver Nomás Necesitamos hablar de algo Yo invito a toda la gente Que sigue este canal Que Hagamos conciencia De lo que nos estamos consumiendo Cuando abramos una barra De chocolate Cual sea Volteenla Y vean Que porcentaje Trae De cacao Porque es bien importante Hay productos ahorita Hechos a base de chocolate Que usan el nombre Mexicano De chocolate Y que traen El 1% Esto que me estoy comiendo yo Me atrevo a decir Que trae casi El 60% De cacao Más o menos Más o menos Fíjate que Esto que acabas de decir Es muy importante Porque si bien Vivimos en México Un proceso de colonización Del chocolate Inclusive Lo que mencionaste Hay que revisar Las etiquetas Hay que mencionar El origen Del cacao Nosotros En la chocolatería Tradicional De la mixteca Pues utilizamos El cacao Tostado Tostado Y pelado Sin cáscara Lo que hace Que el chocolate Tenga un sabor Un poco más amargo Y son sabores Que muchas veces No identificamos Incluso como mexicanos Entonces Pues no sé Aquí doña Leti ¿Qué puede decirnos? ¿Cuándo fue Su primera experiencia El chocolate? ¿Qué sabe usted Del uso del chocolate Aquí en la mixteca Y en Oaxaca? ¿Qué significa Para nosotros Tanto el café Como el chocolate Como cultura? Bueno El chocolate Es una bebida Tradicional Que en Oaxaca Si bien no se produce Tanto cacao Como lo que te consume Verdaderamente Es una tradición En todas las casas Tomar chocolate La gente Está acostumbrada A disfrutar Y hay acá Muchos molinos Donde tú puedes ir A comprar tu molienda Y decidir ¿Qué le pones? Canela Le ponen canela O le ponen almendras O le ponen Lo que se les antoja A la gente Porque pues la gente Sabe tomar Sabe tomar En Oaxaca Sabemos tomar chocolate Y chocolate natural ¿Sí? Desde que vas Y compras tu cacao Y haces tu molienda Sabroso Particularmente Ya tenemos Algunos años Que estamos consumiendo Y probando Y vendiendo El chocolate De Oaxacanita Y es algo muy muy rico Que a la gente Le ha gustado Y se consume ¿No? Entonces Pues me da gusto De verdad Que aquí lo puedan encontrar Y que todo Oaxaca Debería de consumir Oaxacanita Estoy probando Este que Este chocolate Que es ¿Qué le padeció? A ver A ver Voy a comentarles algo Si bien Oaxaca No es el primer productor Ni el segundo productor Del país Es el tercer productor Del país De cacao Produce solamente El 1% Del 100% Que se produce De las 30 mil toneladas Que se producen De cacao al año En México Es el tercer productor Sí Pero vamos Tabasco Y Chiapas Tabasco Es el primero Sí Segundo Chiapas Tercero Oaxaca Y no más En otra parte De la República De Gran No se puede Hay algunos lugares Que nosotros Tenemos amigos Que están haciendo Esfuerzos interesantes De sembrar Cacao Tanto en Michoacán En Guerrero Y la verdad Es que es algo Que se empieza A descubrir Ahí va Es un cultivo nuevo En México Y es algo que invitamos Si están interesados En el cultivo de cacao Escríbanos Hay que empezar Un movimiento Para poder recuperar Ese legado Tan grande Que nos dejaron Nuestros antepasados Ese legado Prehispánico Fue la primer moneda De cambio De México De toda Latinoamérica De toda Latinoamérica Es algo muy interesante Que guarda el chocolate Pero hoy En el año 2024 Apenas se comienza A descubrir A ver Pero hay un trazo Histórico Donde narran El encuentro De dos reyes El encuentro De dos imperios Donde uno Le ofrece Chocolate al otro Así es Ese es parte Del códice Suchnutal Un códice Que tiene más De 800 años De la cultura Michoteca Donde se retratan Las dinámicas Sociales De nuestra cultura Y la vida y obra De Ocho Venado Garra de Jaguardo Que él fue Uno de los reyes Más importantes De la Mixteca Porque unificó Los territorios De Puebla La Mixteca Poblana La Mixteca Guerrerense Y cuando la Mixteca Llegaba hasta la costa De Puebla En esa imagen Que tú mencionas Es la primer imagen Que se tiene En el mundo Donde se ve A las personas Sellando un lazo Matrimonial Compartiendo Una taza De chocolate Y en estos escritos Germán Encuentra Que uno De estos reyes Le echó Chile Al café Al chocolate Justamente Entonces Perdón A mí se me ocurre Yo traigo Mixteca Y le digo Oye Preparemos Un chocolate Con chitepin Entonces Él me dice Oye Revisando los libros Esto ya lo hacían Hace Eso es Desde los Soledores Para que no digan Que soy ocurrente Que todo Le quiero echar El primer chocolate Que la palabra Chocolate Quiere decir Agua amarga Se hacía Con chile ¿No? Sí No Y además En verdad Quisiera que lo probaran Y que ustedes Lo hicieran Es una O sea Así como me lo estoy Comiendo solito Si lo hicieras Como golosina Como esta galleta Tan sabrosa Que tenemos aquí Este Te la Está Exquisito De verdad O sea Se siente El sabor Del chile Sin que pique Sin que irrite Sin que digas Ayame en chile Venme a agua No No Está En su punto medio Porque encuentras El sabor Del cacao Con un Dulce Muy tenue Muy tenue Y El sabor Del chile Así que le da Un aroma Muy rico ¿Qué tal? ¿Qué tal? De México Para los mexicanos De Oaxaca Para los oaxaqueños Y de Sonora Para los sonorenses Y de Oaxaca Para el mundo Eso Oye Doña Leti ¿Y dónde Pueden venir La gente Que está viendo Este video? ¿Dónde estamos? La ubicación La dirección De Café Café Oaxaca Café Café Oaxaca Tenemos Dos sucursales Una aquí En el centro De la ciudad Estamos ubicados En M Bravo Esquina Con Porfirio Con Porfirio Díaz Esta casa Es una casa Antigua Que tiene La rescatamos La hicimos A propósito Para que fuera Un café Donde la gente Puede venir A disfrutar Sobre todo Bebidas sabrosas Como chocolate Y café En distintas presentaciones Pueden desayunar Pueden poner Algunas Tenemos Un lugar bonito Es una terraza Para que la gente Venga y disfrute Oaxaca Perfecto Y también Estamos en la Colonia Reforma En la En el En el Estacionamiento Lateral De un centro Comercial Ahí famoso Y Estamos En el corazón De la colonia Muy 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 bien Entonces Por redes sociales Escriban Ya saben Estamos bien conectados Por favor Todos aquellos Que están interesados En todo el trabajo Tan importante Que se está haciendo En la Mixteca Tanto del café Del cacao De la piña Hombre Van a ver Todas las historias Que viviste Alejandro Como te vas De Oaxaca Como te sientes Que despertó En ti Un hombre Nuevo Un hombre En su elemento Mi compa La verdad que Este Explorar Lo que tiene que ver Con la sierra Ir diez horas arriba Ver como la gente Allá todavía Como el Sabino Mantiene En las cuencas De los ríos La tierra Que no permite Que haya eslaves Que no permite Que se acabe Esa herencia Así la gente Que resguarda Su cultura Su tradición Sus sabores Sus olores Sus gestos Sus sonidos Allá en la sierra Así Me siento Entre Atrapado Pero a la vez Con la responsabilidad De informar La verdadera Cara De México Así nomás Pues mira Yo ya lo había dicho Les mandamos saludos Desde un Oaxaqueño Que se siente Sonorense Y ahora De un sonorense Que ya es Oaxaqueño Mi querido Alejandro Aquí en tu casa Siempre te vamos A estar recibiendo Con todo el corazón Nos da muchísimo gusto Que nos acompañes Que toda la gente Conozca precisamente Lo que está sucediendo En la Mixteca Lo que está sucediendo Con el chocolate Y el cacao En Oaxaca Lo que está pasando Con productores Como pues precisamente Las historias De Daniel De Iván Y que bueno Pues este puente Que se cierra Precisamente Con personas Como Leti Que están haciendo aquí Un trabajo Y una presencia Importante Para que pues personas Como nosotros Podamos conectar La producción local Y que llegue precisamente A esta urbe Que es Oaxaca Y que este es El escaparate físico De lo que se está haciendo Ahí en la sierra Y que muchas veces No lo vemos Y que tú Te atreviste A viajar A desvelarte A echarte los baños En la lluvia De verdad es que eso No tiene muy contexto Sí, sí, sí La verdad es que Te llevas Oaxaca Y toda la gente Que consuma Los productos Que vendemos Aquí en Café Café Se llevan Oaxaca En su corazón De verdad es tomárselo Porque Oaxaca No solamente Son la guelaguetza Oaxaca es toda esa cultura Que no vemos Lo indígena Lo natural Todo lo que está En la sierra Todo lo que tenemos Que quisiéramos dárselo A toda la gente Que nos visita En estos productos De verdad Que justamente Es eso Oaxaca No solamente Es la guelaguetza Y hay que decirlo A todos los años No, no Y a mí me causan Mucha Risa Los comentarios De mis amigos Eh, Nueva ¿Qué vas a hacer La siguiente semana? No, pues voy a Oaxaca No, pues Pero la guelaguetza En dos semanas Yo no voy a la guelaguetza Señoras Y señores Yo voy con un objetivo Y con un propósito Con un salto de fe Y no solamente Es visitar La ciudad de Oaxaca Y no solamente Es visitar Las playas Es adentrarse A las comunidades Para disfrutar La riqueza De los pueblos Porque yo creo Que también Hay muchas comunidades Que de verdad Estamos abiertas Para que nos visiten Para compartir Para que este Conocimiento ancestral Se siga manteniendo Qué mejor Que sea entre amigos Y entre comunidad Sí, sí, sí Y yo creo que también Cuando pasen Para que vayan A la Mixteca Vayan a Tamazulapa No solamente Van a encontrar Los ojos de agua Donde hay mucha agua Muy bonito En los balnearios Que está precioso El mercado Donde pueden comer Delicioso La comida local Van a encontrarse A Oaxacanita Ahí tienen su fábrica Y van a poder Consumir Este chocolate Tan sabroso Ahí pueden De veras Darte un lupo Y es la entrada Digamos Para la sierra Así es Pues tenemos Una gran historia A través del café Que nos van a contar Mira Este café Se llama Mujeres Del País De las Nubes Porque Está producido Por mujeres De la región De la Mixteca Particularmente Del pueblo De Guadalupe Miramar Y Unión Suspilos En esa comunidad Hace más de 20 años Que yo empecé a trabajar Con ellas Esas mujeres Fueron Mujeres Cuando muy jóvenes Sus esposos Migraron Hacia los Estados Unidos Y se quedaron En la comunidad Solas A cargo De la familia De los hijos De los abuelos De los pueblos De toda la gente Que estaba Para proteger el cuarto Y los hombres Se fueron a buscar Su destino Por allá Como migrantes Ilegales Pues difícilmente Regresaron A la comunidad Y ellas se quedaron Ahí A cargo De la sierra A cargo De todo Entonces ¿Qué pasó? Ellas empezaron A trabajar Y a luchar Con su ciudadanía Por hacerse visibles Y reconocidas Dentro de lo que es La comunidad Y empezaron En principio Para que el pueblo Las reconocieran Como las propietarias De las tierras Que ellas estaban Produciendo De las tierras Que ellas Estaban Yendo a cortar Su café Sus productos Y venderlos Para mantener A la familia ¿Sí? Entonces Como un tributo Para esas mujeres Nosotros vendemos Aquí Este café Que exclusivamente Nos lo venden A nosotros Como mujeres Del país De la ciudad ¿Sí? Esa es toda La historia De esas mujeres Pues ahí nomás Mi gente Pues miren Nos vamos a llevar Un kilo De café ¿Me presta grano Para verlo? Sí, ¿cómo no? Me voy a dar una Mira Qué chula Este Se produce En La Mezteca En la comunidad De Unión Suspiro Y Guadalupe Y Guadalupe Y Guadalupe Un kilo De este ¿En cuánto está? El medio kilo Cuesta 190 pesos Este es medio Este es medio kilo Y es una Un producto Especial Producido Por aquellas mujeres Solas Entonces Yo lo voy a querer Para talera Claro Aquí te lo vamos a mover Exclusivamente Lo ponemos Y vamos a darle aquí Opa Que aroma Lo ponemos Lo ponemos aquí en la Mixteca, en Oaxaca, en el rescate de las especies nativas de cacao y con el chocolate, y pues la verdad es que estamos muy contentos porque bueno, se fue con una impresión muy positiva de lo que se está haciendo acá y justamente en estos días, ayer fuimos a Simatlán de Lázaro Cárdenas a ver a nuestros amigos, el productor Daniel y a sus sobrinos, a Larry y Abril que bueno, son estudiantes de la escuelita del cacao y que ya empiezan a dar frutos sus primeros árboles de cacao todo eso va a ser documentado, precisamente fue documentado por nuestro amigo Alejandro Corrales Félix y pues vamos a esperar que cada vez más personas conozcan la labor que se está haciendo con el cacao en nuestra región y también creo que hace un año se perró con la quinta fase en la escuelita en 2023 ¿cuánto fase llega ahorita hasta el momento? ¿cuántos somos integrantes de la hora que tiene la escuelita? así es, pues seguimos dándole seguimiento al grupo con el que nosotros iniciamos este proyecto pues que dice mi gente, ya vamos de regreso a Hermosillo Sonora la temperatura máxima aquí en Oaxaca la tenemos de aproximadamente unos 25, 25 grados es que vengo con los audífonos grabando y parece como que estoy escuchando radio por eso no hablando así mi gente, pero ya les dejo solamente la información de que ¿cómo me regreso va? es para viajar a Oaxaca tengo que agarrar dos aviones, por ejemplo de ida agarré el de Tijuana, Hermosillo Tijuana, Tijuana Oaxaca para mi regreso a Hermosillo Sonora, que es donde está el aeropuerto y otro está en Obregón el que va más riquita Hermosillo, el rancho tengo que agarrar lo que viene siendo en Oaxaca, Guadalajara, Guadalajara, Hermosillo, pues me despido de Oaxaca y después de este viaje voy a ir a Estados Unidos, es la temporada que sigue, les voy a grabar algo que nunca he vivido, va a estar muy interesante, ánimo